Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, saludos de aquí desde La Esplanada Allá a mis espaldas en Cerro del Mercado, mire, para allá Aquí el ya muy mencionado tianguis de La Esplanada, del santuario, como usted lo quiera definir A mí me gusta mucho venir a los tianguis, me gusta mucho ver, encuentra uno tantas cosas Entre ropa, entre, ah caray, mira que bonita chamarra Aunque estemos en tiempo de calor, pues ahí esperamos el frío Abanicos, rayadores, tenedores, gallos, gallinas, perros, medicinas Mire, todo, todo lo que estén buscando, aquí lo encuentran, en los tianguis Y mire, pues yo ando trabajando ahorita aquí en el palenque de los compadres De acá de la Gómez Farías Ando a gusto, gracias a Dios, contento una vez más que tal De andar por acá, por estos lados de la ciudad de Durango Donde nos ha abierto las puertas a mí y a muchas personas Y gracias a Dios y a las personas que le dan a uno la oportunidad de trabajar A Dios gracias, que Dios los bendiga Y bueno pues, ándale Qué bonita música era Esa música me da, me da gusto y me da como tristecilla No sé por qué, no tengo ningún mal recuerdo de niño Que no había para comprar conos No, siempre mi mamá me compraba uno A mí y a mis hermanos, uno he perdido Uno para cada quien No, no, no cada rato Pero a veces no se quedaba con las ganillas Pero bueno Y a mí le repito Aquí en los En los tianguis Se encuentra uno de todos Se encuentra uno Tantas cosas Instrumentos musicales usados Cacetes Botas Ah, caray, tanto que busqué estas botas Mira, no las encontré Y que Dios bendiga aparte También A todos los que vienen a trabajar al tianguis A esas muchachas A esas gentes Que buscan la La forma de salir adelante Vendiendo Le repito Cosas usadas Cosas de segundo uso Como se le llama A la segunda Pero es como se le llama Y Y gente luchona Tanto músicos Cocineros ¿Qué tal amigo? Tanto gente que vende Tal vez ropa que ya no le quedó Zapatos Encuentra de todo Y a mí me da mucho gusto Andar, le repito Por aquí, por estos lugares Ve uno Pues todo es bonito Pero A mí me gusta ir a la Soriana He ido a los lugares Que nosotros lo crees En que malls Pero a mí me gusta Baja aquí al aire libre Le digo Encuentra de todo Nueces Chiles ¿Qué ole? ¿Qué tal la venta? Más o menos Eso, échale ganas Ánimo, ánimo Y más que nada Que te encuentras gente Que Pues que te conoce bien Por todas partes Y a veces Escuchan los pajaritos De hecho ando buscando Un canario El que tenía otra vez Solté mi gorrión Me daba agüite Porque Solté la gorriona Y luego el gorrión Andaba agüitaón Y solté el gorrión Y el canario se murió A los Dos días Dicen que se murió De tristeza Pobrecito Y bueno pues Seguimos dando la vuelta Por aquí Y de repente Huele a gicerrones Y de repente Huele a pollo asado Y de repente Huele a perfume Y de todo Porque se encuentra uno Le vuelve a repetir De todo Amigos Y que no he tomado Aguamiel En sabe que tiempo Ahí están los que Venden aguamiel Y que no he tomado Pulque Ahí hay pulque De este El otro Canciones Es viejita Y la música De antes Que viene escuchando De repente Una persona Que trae una bocina Y trae música De los temerarios Y de repente Trae música De rock and roll Y bueno pues De todo Por eso me gustan Amigos tianguis Porque te encuentras De todo De todos De todos sabores Y mira pues Aquí comí Aquí comí Yo menudo Hace rato Mira Aquí comí Un menudo Muy sabroso Me gustó Andaba Me dio mucho gusto Que andaba un músico Un señor Ya grande De verdad Con su guitarra Y pues andaba Andaba pidiendo Pues si Andaba buscando Su trabajo Como hemos dicho Una moneda Y llegué cantando Se la Pues se la di Cantó la canción De Paloma Azul Y eso me gusta mucho A mi Que bonita Paloma Azul Que con su Salas La traba La cantó esa Ir aquí Contra de todo Ir a huiros Máquinas Motobombas De todo Casetes De poquito La del barrio Mi familia Me ha preguntado No No tengo Y Oye este Y pues hay Con los que sean gustosos Le di una monedita Yo Y otra señora Y el señor Sí Se quedó un poquito Ahorra Aguitado Es que yo Quiero comentar Para el menudo Y un señor De muy buen corazón Él Su esposa Dijo Oiga Siéntese Nosotros Lo invitamos Yo le iba a invitar Pensé Pero nomás Pensé Fue más cabrón El otro señor Mira Ahí están los pájaros Y Y aquí le encuentran Pericos Gallos Salomas De todo Conejos Mira este gallón Alaquines Gíralos Aquí tenemos todo Peluquería Ah Vamos a cortar el pelo ¿Quién sigue? Bueno Ahorita sigo yo pues Ay Oye Si ando me dueñodona Me falta una peluqueada No pero yo Ay güey Yo sigo yo baño Más que los domingos Pero ahora es domingo Ya valió mal ¿Qué bañarse? ¿Pero dónde? Bueno Entonces Saludos Desde el tianguis Aquí de la esplanada Otro le llaman Desde el tianguis Del santuario Adelante Caminante